Es el Panamí Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuando daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, con miradas nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuando daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, 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 no No me amas como antes, ni besas como antes Y sin ningún movimiento, tú estás conmigo ¿Crees que no me doy cuenta, que mancha tu camisa Que deja su perfume, marcada amanece a querer? ¿Qué te dio esa mujer, que yo no pueda darte? Dime qué tiene ella, que yo no pueda darte ¿Qué te dio esa mujer, que yo no pueda darte? Dime qué tiene ella, que yo, que yo no pueda darte Es el Panamix Soy un hombre casado, no lo voy a negar La ilusión de este amor debe terminar Pues yo adoro a mi esposa y no la haría llorar Ha llegado el final Soy un hombre casado, tú lo debes saber Te digo mentiras, es por nuestro bien La ilusión de nosotros ya no puede ser Tienes que comprender Ya ves, esas son cosas del destino Que te haya puesto en mi camino Cuando ya es tarde, es la pura realidad Ya ves, que ahora quedan cicatrices Habría que oír lo que tú dices Y comparar lo que yo digo en realidad Soy un hombre casado, no lo voy a negar La ilusión de este amor debe terminar Por cosas de la vida ha llegado el final Vamos a terminar Oye, morena, qué linda Contaminar me enloquece Tus labiosos tan ardientes Tu corazón transparente La primera vez que te vi pasar Mi corazón galopaba Todo mi cuerpo empezó a temblar Y un gran sudor me bañaba Y es que tú calaste mi mente Y es que tú calaste mi mente Y es que tú calaste mi mente Y me fascinó tu mirada En todas partes hay mujeres lindas En todas partes las hay Pero con un cuerpo de sirena En la latina se encontrarán Cuerpos de palmera Lindo caminar Lindo caminar Y el sol tomando su piel morena Belleza sin par Oye, morena, qué linda Caminar me enloquece Mis labiosos tan ardientes Tu corazón transparente Oye, morena, qué linda Oye, morena, ven a mí Yo necesito verte Solo por ti Yo estoy aquí Mira, me muero por verte Yo te quiero más Y te olvido menos Apenas te fuiste Y estoy deshecho Mi cielo se nubla Cuando no te tengo Esta diversidad Se siente en mi alcoba Como te lo expreso Solo un idioma Y con la misma voz Que siempre te implora Devuélveme tu amor Aunque sea una sobra Yo no tengo vida Tú la empacaste Junto a las maletas Sin una despedida Y hoy mi corazón De este mundo loco No encuentro en salida Y en esta corita De mi herida De que estoy sangrando Esta situación Se pone muy grave Mi corazoncito Está vulnerable Y a mí ya no me importa Quién era el culpable Extraño tu cuerpo Aunque ya no es mío Desde tu partida Aquí hay un vacío Y en este verano Sin el calor de tus besos Siento frío Tú te llevaste A ser perrito de la casa Que dormí conmigo Yo no tengo vida Tú la empacaste Junto a las maletas Sin una despedida Y hoy mi corazón De este mundo loco No encuentro en salida Y tú Tienes la curita De mi herida Porque estoy sangrando Si supieras que me haces volar Siento que te amo al respirar Eres como un sueño Eres como un sueño Y volvió para hacerme crecer Y aunque tengo miedo de perder Hoy pierdo todo Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Cada minuto Que estoy contigo Es un milagro Me siento vivo Quiero mirarte Toda la tarde Y luego decirte Que voy a amarte Cada minuto Panamix Si, 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 si Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Voy a ver Voy a ver a una santera Voy a buscar un buen brujero Ayer vos de la cartera Calla Me perdí los espejuelos Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Eso que es una espiritista Me mandó un baño de plantas Con cajón de mano Vamos a la larga Contas de agua vendida Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Uno sale de la casa Con el día terminado Lo que va a pasar Le pasa grito Aunque ve el vago al lado Se me perdió la cartera Yo no tengo más dinero Ya no tengo más dinero, pero me perdió la cantera Panamix En esta canoa rancha que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua solo por venir a ver En esta canoa rancha que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua solo por venir a ver ¡Uh, mía! Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plátano zancochao Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plátano zancochao Adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Si tú llegaste o si te vas Con ese amor a medio tiempo No hay nada serio en realidad Solo unas horas, nada más Así es tu amor de medio tiempo Y aunque te extrañe de momento algunas coches Disimulo dejando en otro amor La pasión que solo a ti quisiera dar De veras yo me siento amar Y no tomen la multitud No me saludas al pasar O ocultando un sentimiento No te convienes demostrar Que tú eres mía nada más Solo de un día me dieron tiempo Y aunque yo vuelva Y aunque yo vuelva a extrañarte Cada noche No te digo una palabra porque sé Que tienes sueño Que es ajeno tu amor Por más que tú A mí quieras volver Solo una cosa te diré Que siento como me hace bien Con ese amor De medio tiempo Cuando a mí vuelan llamas tú Como que en mí prende una luz Es como amor A medio tiempo Panamix Recordando tu querer Y pensando lloraba Una vieja Mira que yo tengo fe Que tú Nunca me olvidabas Mira que yo tengo fe Que tú Nunca me olvidabas Tú manos Mala mujer no tiene corazón Pero no Pero no Tú no tienes no Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón Mala mujer Matará, 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 matará No tiene corazón mala mujer Pensaba que me querías Y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Mala mujer no tiene corazón Pero no Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Matará, 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 matará No tiene corazón mala mujer Matará, 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 matará No tiene corazón mala mujer Este menor que usted la quiere conocer Por su forma de actuar Me va a enloquecer La tengo en mi soñar Tan cariño su piel Que quiero comenzar No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Hoy la quiero en mi cama Si ella está dispuesta ya dímelo Es que no aguanto las ganas Dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo Oye Usted tiene un swing que a mi me alborota Se menea como ninguna Tiene experiencia y se le nota Castiga en la pista que se le meta en medio Me destruye Tiene un swing que a mi me alborota No me perdona Es una abusadora No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Hoy la quiero en mi cama Si ella está dispuesta ya dímelo Es que no aguanto las ganas Dame un chance Panamix Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedará Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Me fue con mamá para el más allá Y la gente desea nada verme llorar No llores ni de que tu suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Óyeme Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar Este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuándo durará También si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero ¿cuándo será? Pero ¿cuándo será? Estirá! ¡Ahora tienes trabajo! ¡OUNTERR�ando! ¡Amén! 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 ¡Panapins! Oiga mi compadre vamos a beber, yo quiero que usted me brinde un trago Y dígame como hago para olvidar esa mujer Ay cuando no la puedo ver, me quiere matar guayabo Y dígame como hago para olvidar esa mujer Yo he visto mujeres llorando un cariño Ay lloran como un niño y que las consuelen Son cosas que duelen tu padre querido Oiga mi compadre aquí tiene el trago y me perdona que se lo diga Usted está martirizado, ella se encuentra tranquila Música 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 Quisiera de tus ojos la mirada y así mitigar mi pasión Tú tienes un hechizo encantador Y un dulce empeleco a mí Que me tienes loco Y es por eso que solo vivo pensando en ti Y es por eso que solo vivo pensando en ti Música Quisiera solo un beso de tu boca Para embriagarme de amor Quisiera de tus ojos la mirada y así mitigar mi pasión Tú tienes un hechizo encantador Y un dulce empeleco a mí Que me tienes loco Y es por eso que solo vivo pensando en ti Panamix Cruel tormento Dulce obsesión Al no poder besarte Con toda pasión Y es por eso que solo vivo pensando en ti Panamix Cruel tormento Dulce obsesión Dulce obsesión Al no poder besarte Con toda pasión Y es por eso que solo vivo pensando en ti Música Ay, vas al miedo de algo, ay Música 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 Virgen de las Mercedes Patrona de los reclusos Dame si puedes La libertad y recurso Para salir de esta celda Donde me encuentro abarcado Pagando una larga pena La máxima del buscado De rodillas te prometo Que al vicio no vuelvo más Yo seré honrado y honesto Me voy a regenerar Quique de las Mercedes Patrona de los reclusos Mi madre esta que se muere Ella por mi sufre mucho Si, quien le dará de beber Oye, quien le dará de comer Música Y esto me lo dijo el Quique Con bastante sabor Del corazón Panamix Música 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 Música